El comportamiento humano está influenciado por una amplia gama de factores, incluidos los efectos y sesgos cognitivos. Los efectos psicológicos en el comportamiento se refieren a las influencias que tienen los procesos mentales y emocionales en nuestras acciones y conductas. Estos efectos pueden ser temporales o duraderos, positivos o negativos, y varían en intensidad según la situación y la persona involucrada. Algunos de los efectos psicológicos más comunes en el comportamiento incluyen. Efecto del observador. El efecto del observador se refiere a la influencia que tiene la presencia o la atención de un observador en un fenómeno o resultado. Un ejemplo de efecto del observador en la psicología, un grupo de participantes puede recibir un tratamiento o intervención mientras son observados por un investigador, mientras que otro grupo recibe el mismo tratamiento sin la presencia del observador. Si los participantes del primer grupo experimentan una mejoría o un cambio de comportamiento más significativo, se puede atribuir al efecto del observador, ya que la atención y el conocimiento de estar siendo observados pueden influir en su respuesta. Sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es un fenómeno cognitivo en el que las personas tienden a interpretar, recordar o buscar información de una manera que confirma sus creencias preexistentes o hipótesis, mientras ignoran o descartan información que contradice esas creencias. Es importante estar consciente de este sesgo cognitivo y esforzarse por considerar una amplia gama de perspectivas e información antes de llegar a conclusiones. Memoria selectiva, nuestra memoria no es un registro objetivo y preciso de eventos pasados. En cambio, está sujeta a la influencia de nuestros sesgos y emociones. Recordamos selectivamente la información que confirma nuestras creencias y olvidamos o distorsionamos lo que no encaja con nuestras ideas preconcebidas. Por ejemplo, al estudiar para un examen, puedes enfocarte selectivamente en el material relevante y recordarlo, mientras que podrías olvidar detalles menos importantes o irrelevantes. Otro caso son los recuerdos de la infancia. Muchas personas tienen una memoria selectiva cuando se trata de recordar su infancia. Pueden recordar eventos y experiencias significativas, pero olvidar detalles cotidianos o menos relevantes. Por otro lado, seguro que no eres consciente, pero la memoria selectiva también puede ser influenciada por la publicidad y el marketing. Las empresas utilizan estrategias para destacar ciertos aspectos de sus productos o servicios, lo que puede llevar a que las personas recuerden sólo esos aspectos y olviden otros menos destacados. Paradoja de la elección, es un concepto propuesto por el psicólogo Barry Schwartz que sugiere que, aunque tener opciones suele ser considerado positivo, un exceso de opciones puede llevar a la insatisfacción y a una toma de decisiones más difícil. Aquí tienes algunos ejemplos para ilustrar esta paradoja. Con la creciente popularidad de las plataformas de streaming, tienes acceso a miles de películas y programas de televisión. Sin embargo, esta amplia selección puede hacer que sea difícil decidir qué ver. Pasas más tiempo navegando por las opciones y leyendo reseñas que realmente disfrutando de una película. Sesgo de negatividad, las personas tienden a prestar más atención y dar más peso a las experiencias y eventos negativos que a los positivos. Este sesgo puede influir en la forma en que percibimos el mundo y afectar nuestra salud mental. El efecto mera exposición, también conocido como efecto de familiaridad, se refiere a la tendencia de las personas a desarrollar preferencia o atracción hacia estímulos que han sido expuestos repetidamente. Por ejemplo, en general, tendemos a sentirnos más atraídos hacia las caras que nos resultan familiares. Ilusión de control, es un fenómeno psicológico en el cual las personas sobreestiman su influencia o capacidad para controlar eventos o resultados, a pesar de que en realidad tienen poco o ningún control real sobre ellos. Aquí tienes algunos ejemplos comunes de la ilusión de control. Juegos de azar, muchas personas creen que pueden influir en el resultado de juegos de azar como la ruleta o las máquinas tragamonedas mediante la elección de ciertos números o patrones, cuando en realidad estos juegos son completamente aleatorios y no pueden ser influenciados por la habilidad o la estrategia del jugador. Síndrome del impostor, a pesar de los logros y éxitos evidentes, algunas personas experimentan una sensación persistente de ser un fraude y temen ser descubiertas como incompetentes. A menudo subestiman sus habilidades y atribuyen su éxito a la suerte o circunstancias externas. Incluso los estudiantes con un historial sobresaliente pueden sentir el síndrome del impostor. Efecto Dunning-Kruger, las personas con habilidades y conocimientos limitados tienden a sobreestimarse a sí mismas, mientras que las personas más competentes tienden a subestimar su propio nivel de habilidad. Efecto de anclaje, el efecto de anclaje es un sesgo cognitivo que ocurre cuando una persona se basa demasiado en una pieza de información inicial, en el ancla, al tomar decisiones o realizar juicios, incluso si esa ancla no es relevante o no está respaldada por datos sólidos. Imagina que estás comprando un televisor y el vendedor te muestra un modelo que tiene un precio inicial muy alto. Aunque ese precio puede ser irrealista o inflado, es posible que afecte tus expectativas y te haga percibir los precios de otros televisores como más razonables en comparación. O si, por ejemplo, estás en una entrevista de trabajo y te preguntan sobre tus expectativas salariales, es común que las personas mencionen un número inicial. Ese número puede influir en la oferta final que recibas, ya que el empleador puede usarlo como ancla y ajustar su oferta en relación con esa cifra. Es importante tener en cuenta este sesgo cognitivo y tratar de tomar decisiones basadas en información relevante y sólida, en lugar de dejarnos influenciar en exceso por una única referencia inicial. Efecto de la disonancia cognitiva. Sentimos incomodidad cuando nuestras acciones o creencias están en conflicto. Para reducir esta disonancia, tendemos a justificar o racionalizar nuestras elecciones. La disonancia cognitiva es una teoría psicológica que describe la sensación de malestar o incomodidad que experimentamos cuando nuestras creencias, actitudes o valores entran en conflicto entre sí, o cuando nuestras acciones no concuerdan con nuestras creencias o actitudes. Si alguien tiene la creencia de que es importante llevar una alimentación saludable, pero regularmente consume comida rápida y poco saludable, experimentará disonancia cognitiva. Para reducir la disonancia, podría cambiar su actitud hacia la comida rápida o modificar su comportamiento y empezar a comer de manera más saludable. Efecto de la gratificación retrasada. El efecto de la gratificación retrasada se refiere a la capacidad de una persona para posponer una recompensa inmediata en beneficio de una recompensa futura más grande. Un ejemplo con el ahorro de dinero, supongamos que una persona tiene la opción de gastar 100 dólares en algo que le gusta inmediatamente o ahorrar esa cantidad durante varios meses para comprar algo más valioso en el futuro, como un teléfono nuevo.